Se viene la lluvia Y como siempre, donde estamos nosotros, está lluviendo Temporal, la asegurado Las Vegas, vos que estás con sequía No te pedimos que nos pagues, pero Mandanos los tickets, el hotel y fichines para los Fichines para los casinos Y vamos y te llevamos lluvia, temporal Fuimos a natal y dijeron que nunca llovió tanto como cuando fuimos nosotros Que era raro 365 días de sol, dijeron Fuimos nosotros, se nubló Y ahora mirá, llegamos a Pipa Y se viene Soretes de punta Martín está pleno acá La piscina está divina Este es el hotel, no sé si ya dije Hotel La Pipa Muy, muy bonito, muy bonito Estamos con poca gente, eso me gusta mucho porque en otro hotel tenía mucha gente Hotel Esmeralda, todo muy lindo Subí los 141 escalones como una campeona No me agarró un infarto, nada No, no me agarró nada O sea, me agarró un dolor abajo de la costilla raro Pero Y sí, un poquito de pulsaciones Pero como cualquiera que sube 145 escalones Bueno No estoy con mi mejor Bueno, nunca estoy con mi mejor perfil Mi mejor peinado Chau Mar, saluda Bye Bora Galera Galera, galera Pero eso lo decíamos en otro Acá no sé Acá no se dice galera Acá Acá es todo muy raro La isla Está lloviendo Se agarró, chau